que no locura DJ que no locura ahora la locura con la mano arriba y dice hace una locura mentira haaa el un punto por la cabeza arriba el un punto por la cabeza arriba DJ, mamita la mano en tus caderas loco sabrosura el domingo tato en el alma los brazos sonríen que vuelve a meter en la locura la venta en tus caderas el domingo tato en el alma tu sabr continue la locura haaa las Vergane la locura es que chapter Isabel por binnen la locura la vainilla Mueve, mueve tu cintura Mira que esta noche me traigo la locura Sigue como se pone dura Y se siente, siente caliente Ritmo constante, indecente Para que se caliente la gente Tómame, goza, me pega, te baila Con ritmo y peleame Que esto no te dé pa' lo que Tómame, tómame, tómame Tómame, 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 tómame Tómame, 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 tómame Que esto no te dé pa' lo que Me encontramos en calor Que esto de Chile no me flamos Mueve que mi casa y con todo No sé quién sabe esa emoción Me dejamos el control Mami, que esta es la locura Me dejamos el control Me dejamos el chile, nos hace que tu cuerpo dura Vamos a provechirlo Que esta noche se ha locura Gozando con la cama Que locura, la ventura Mira que esta noche me traigo la locura En la vida toda y la locura Tú sabes que te ríe con la sabrosura Así que el mami, mami, que esta noche a ver Es por locura Mira que esta noche me traigo la locura En la vida toda y la locura Tú sabes que me vas a tomar las arrosuras Así que el mami, mami, que esta noche a ver Pero con locura Pégate, pégate, mami, yo te vengo para ti Con los musicales, tu daño de amor Es por locura, el perro más valiente Que te hace sonreír Y cuando me lo sufriete, me loco Te esperaba aquí Sientes en la mujer Tu cuerpo todo mi amor En la iglesia está locura Para que te uniré un dolor Tu cara es súper bolosa Al mío se lo engordió Abraba la luz, ahora yo tengo el sabor Y cuando me lo sufriete, me lo sufriete ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Esto únicamente es lo que le acepta el trabajo nacional de corazón por el club. ¡Gracias!